Obtención de metafases en células A8 Vídeo 6 de las prácticas de cultivos celulares En esta práctica obtendremos preparaciones de metafases a partir de un cultivo de células de la línea A8. El esquema general de la práctica será Sembrar un millón de células en un frasco T25 Añadir colsemida cuando el frasco esté en crecimiento exponencial Recoger las células mitóticas y realizar el procedimiento adecuado para obtener preparaciones. Se añadirá la colsemida a una concentración adecuada durante aproximadamente las tres últimas horas de cultivo. La colsemida es un inhibidor de la polimerización de dimeros de tubulina Por lo que impide que se forme el uso mitótico. En las células que realizan mitosis en presencia de colsemida Hay condensación de cromatina Pero no separación de cromatidas hermanas Por lo cual las células quedan detenidas en metafases. Previamente a empezar con la fijación Debemos preparar la solución hipotónica y el fijador Que permitirán la rotura de las células Y la preservación de la morfología de las mismas respectivamente. La solución hipotónica se calienta en el baño a 37 grados centígrados. El tratamiento hipotónico permite Que al hincharse las células Los cromosomas se separen unos de otros Facilitando su observación. Una vez transcurrido el periodo en colsemida Recogeremos las células mitóticas Mediante agitación o checo Golpeando el frasco lateralmente Y en el fondo Estas células Por la modificación de su citoesqueleto Pierden adherencia y están flotando. A continuación y tras pasar la suspensión celular a un tubo de centrifuga Centrifugaremos Durante 6 minutos a 900 revoluciones por minuto. Una vez centrifugadas las células Estas aparecen en el fondo del tubo Formando un precipitado o pele. Eliminamos el tratamiento hipotónico Para ello procederemos de la siguiente forma En primer lugar En primer lugar se resuspende el pele Hasta eliminar los grumos A continuación Añadiremos Una gotas de hipotónico a 37 grados Y mezclaremos suavemente Repetiremos Repetiremos En primer lugar En primer lugar A continuación A continuación A continuación A continuación Poster Y depositamos En un porta Una o dos gotas De la misma Cuando la preparación Este seca Se teñira durante 5 minutos Con el colorante Gienza Preparado al 3% En tampón Sorense Para eliminar Los restos de colorante Los restos de colorante Se lava la preparación Con agua del griso Y se deja secar Si se quiere una mayor duración Y mejor conservación De las preparaciones Estas se pueden poner En definitivo Introduciendo La preparación En dos años consecutivos De xilol Este es un disolvente orgánico Que permite la unión Del cubre objeto Con un pegamento Llamado DPX El resultado De todo el procedimiento Nos permite observar Cromosomas metafásicos